Hola cobreros, en el vídeo de hoy vamos a hacer un pequeño análisis de la munición normal, exactamente de los proyectiles de diseño propio, algunos como la veterana Vulcan, la Plastic Point, la Orisponded y otros de diseño más reciente como la Tip Strike o la Eco Strike. La punta Vulcan es una punta progresiva cuya camisa se pliega en la misma punta. Este pliegue tiene dos funciones, la primera proteger el plomo y después produce un pequeño retardo a la hora de la expansión de la punta, lo que quiere decir que la punta comenzará a expandir dentro de la pieza. Esta punta es adecuada para batida y montería, donde lo que se busca es un gran poder de parada. La Plastic Point PPDC es un proyectil progresivo, de punta hueca y cola plana, al que se le ha añadido una punta de polímero redondeada, con lo que se consigue una mejora en el coeficiente balístico, que alimente mejor el arma, algo interesante en rifles semiautomáticos y que acelere la expansión de la punta. Esta punta es muy buena para utilizarla en batida y montería. La siguiente punta es la Orisponded, una punta de camisa soldada. Esta punta es ideal para ser utilizada en animales de gran porte, ya que al tener la camisa soldada al plomo, garantizamos una correcta profundización en la pieza y que la punta no pierda masa. Esta característica también la hace ideal para ser utilizada con cartucho rápido, tipo magnum, y evitar así la sobreexpansión que se produce en ocasiones al impactar la punta a gran velocidad en piezas cercanas. La siguiente punta es de un diseño más numeroso, la Tip Strike. Como podemos ver, es una punta que tiene un tilte polímero que junto al diseño agudizado del proyectil la dota de un alto coeficiente balístico. Su camisa es más estrecha al principio para paulatinamente ir engrosando. Con esto se consigue una rápida expansión al inicio y luego una expansión más progresiva. La camisa en la parte inferior tiene un anillo que tiene dos funciones. La primera detener la expansión y la segunda evitar que el núcleo de plomo y la camisa se separen. El tip de plástico descansa sobre una punta hueca. Con esto se consigue un cierto retardo en la expansión al impactar con la pieza, que la expansión se produzca dentro de la pieza. Esta punta la hace ideal, dadas sus características, tanto para montería y batida como para rececho, lo que la convierte en una punta multipropósito. La siguiente punta es un diseño ecológico de norma, la Eco Strike, una punta libre de plomo. Esta punta ha sido diseñada para toda circunstancia. Tiene un tip de polímero y cola de bote, lo que la dota de un alto coeficiente balístico. El cuerpo es de cobre. Tiene un orificio interior para facilitar la expansión de la punta. Exteriormente tiene un recubrimiento de níquel para evitar el encobrado del cañón. Su diseño está pensado para que tenga poco apoyo en las estrías, para aumentar la velocidad. Esta punta es adecuada para aquellos cazadores que quieren utilizar puntas sin plomo o que van a ir a un cazadero donde las puntas con plomo no están permitidas. Bueno compañeros, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y yo me despido. Hasta un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!